Saludos apasionada hinchada del Nacional. Hoy queremos compartir una noticia importante sobre nuestro querido arquero Roche. Se acerca el final de una negociación que podría llevarlo al Inter de Porto Alegre. Si se concreta, nuestro arquero no solo jugará en el Brasileirao, sino también en los octavos de final de la Copa Libertadores. Gracias a la promesa del club tricolor de permitir su salida en caso de recibir una oferta del extranjero, el Inter ha puesto sus ojos en nuestro arquero, quien también es parte de la selección uruguaya y tiene 30 años. Según informes de medios brasileños, la negociación se encuentra en su fase final y podría concretarse por una suma de 1,6 millones de dólares por el 70% de su pase, con un contrato de extensión de cuatro años. Roche, quien fue recomendado por nuestro querido Luis Suárez para el gremio, tendría la oportunidad de unirse al Inter de Porto Alegre, donde también juega nuestro compatriota Carlos de Pena, y enfrentarán al River Plate de Argentina en los octavos de final de la Copa Libertadores. Los brasileños están buscando sumar un arquero de nivel que pueda competir por un puesto con Jon, el actual portero titular del equipo. Recordemos que a principios de este año, los albos incorporaron a Salvador y Chazo, teniendo en cuenta la posibilidad de esta transferencia, y en principio, él sería el reemplazo lógico en la portería del equipo dirigido por Álvaro Gutiérrez. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los apasionados seguidores del nacional a suscribirse a nuestro canal de noticias, donde les mantendremos informados sobre las últimas novedades del club, incluyendo los avances en esta negociación y otros movimientos del mercado de fichajes. Vamos Nacional. Juntos hacia la gloria.